El día que Lionel Messi destrozó al Real Madrid en su propio estadio en el Santiago Bernabéu en el último minuto 90 más 3 partidos 2 a 2 Lionel Messi el genio frota la lámpara y marca un golazo un gol que quedará para la historia de los clásicos y este mismo día Lionel Messi le muestra la camiseta al público al Santiago Bernabéu en una mítica imagen salida perfecta del FC Barcelona desde la defensa la salida que hace Sergi Roberto simplemente mira jugadón que hace se lleva a Marcelo en velocidad desde la defensa hasta la mitad de la cancha es increíble lo que hace mira aquí Jordi Alba se la da a Lionel Messi típica jugada así marcó Lionel Messi muchos goles estando en el Barcelona la típica jugada Jordi Alba para Lionel Messi y Lionel Messi desde atrás con la zurda con la izquierda que no te perdona Jordi Alba para Messi Messi mira minuto 91 segundo 46 ya el árbitro iba a pitar el final del partido el genio Lionel Messi frota la lámpara y marca este golazo en el Santiago Bernabéu tremendo golazo de la